Hola, hola, queridos visitantes de Empiezo el Lunes. Es viernes y es viernes de video. Por si siguen de vacaciones y apenas están regresando a la rutina o si estuvieron metidos debajo de una piedra durante estos últimos días, necesito ponerlos al día para que entiendan el tema del video de hoy. Mi maestra de voz y dicción estaría avergonzada de mí. Lame Bryant acaba de sacar una campaña para promocionar su nueva línea de lencería con el hashtag I'mNoAngel, con lo cual pretenden ser el otro lado de la moneda de los famosísimos ángeles de Victoria's Secret multifamosos. Sin embargo, eso no es de lo que quiero hablar en este video. Lo que me pareció más interesante fue el otro concepto del que también se habla en el spot. Sexy, sexy, sexy. Esperen un momento. ¿No se supone que las mujeres con sobrepeso no pueden ser sexys? ¿Y que tienen que vivir avergonzadas de su cuerpo? ¿Y que tienen que esconderse debajo de...? No. Lo que me pareció más interesante de este spot es que nos invita a nosotras, las mujeres imperfectas, las mujeres no aceptadas, las mujeres que deben sentirse feas con todo lo que se pongan, las mujeres que no pueden usar la ropa linda porque no la hay en su talla, a sentirnos sexys. ¿Qué? ¿Cómo se atreven? Aunque ustedes no lo crean, esa ha sido la reacción de muchas personas. Casi todos los comentarios negativos que he leído dicen algo como pues está muy mal que se sientan sexys porque estar gorda es súper negativo para la salud. Bueno, sí, pero seamos realistas. A nadie le gustan las mujeres gordas. ¿Por qué tenemos que ver hipopótamos en las campañas de publicidad? Empezaré por lo más importante. Los hipopótamos son lo máximo. Y son súper fuertes. Y son súper rápidos. O por Dios quiero ser un hipopótamo. No, no. Vayamos punto por punto. El spot publicitario no te está invitando a que te des a tracones de comida todas las noches. El spot publicitario no te está invitando a tener una vida sedentaria. El spot publicitario te está invitando a sentirte sexy. Así es que dejen de decir idioteces. Eso es todo. Aclarado ese punto, pasemos al siguiente. Desafortunadamente, todas hemos escuchado esto en más de una ocasión. Me refiero a nosotras las mujeres gordas. De las que nadie se enamora nunca. Destinadas a vivir solas. Toda la vida. Así es. Eso es lo desafortunado. Lo afortunado es que es una estupidez. Ahora bien, aunque el comentario de los hipopótamos sea el más cruel, también es el más sincero. Porque la verdad es que la mayoría de las personas que critican a aquellos que tienen sobrepeso no lo hacen porque les nace del corazón preocuparse por su salud. Ni les nace del corazón preocuparse por su próxima felicidad amorosa. Les nace por el simple hecho de criticar a los demás. Así es. Aquellos que llaman hipopótamo a una persona con sobrepeso mínimo están siendo honestos con sus sentimientos. Eso no quiere decir que sus sentimientos no estén profundamente jodidos. Cualquier mujer, sin importar la forma de su cuerpo o los kilos que pese, tiene todo el derecho de sentirse sexy. Si es que así lo desea. Habemos algunas que aunque nuestra vida dependiera de ello, no podríamos realizar una caminata sexy con unos tacones. El caso es que te des el tiempo de descubrir qué es lo que te hace sentir sexy. Tus piernas. Tus ojos. Tus otros ojos. Tu personalidad. Etcétera. Para sentirse sexy no se necesita ser determinada talla. Ni pesar determinados kilos. Tampoco necesitas tener pareja para experimentar tu sensualidad. Puedes experimentar tu sensualidad frente a un espejo. Digo, está padre si puedes experimentar tu sensualidad coqueteándole a esa persona que te gusta. Pero no es un requisito. Así es que a todas las mujeres que están viendo este video, las invito a que hagan exactamente lo que las haga sentir sexys, sin importar su peso. Usen minifaldas, usen leggings, usen escotes, usen otros colores que no sean el negro, a menos de que el negro les guste así como muchísimo. Usen rayas horizontales, verticales, paralelas, diagonales, etc. Hagan lo que les venga en gana con su sensualidad. Pero eso sí, conózcanla y apropiense de ella. Y a quien les diga que no tienen derecho por estar gordas, mándenlo a ching... Muy reprobable. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y muchísimas gracias por seguirle dando like a la página. Compartan este video porque seguramente hay muchísimas mujeres como nosotras que han sentido esto. No se les olvide tampoco seguirme en todas mis redes sociales. Y nosotros nos vemos el próximo viernes.